...y que siempre la he respetado, admirado y reconocido en toda su trayectoria. Yo no me espero como otros hasta que decline o se vaya, o lo que cada quien le quiera llamar a su renuncia a seguir compitiendo para reconocer en Margarita su valor y sus valores. Yo siempre he reconocido en Margarita Zavala lo que es y lo que vale como ser humano y como mujer y como política. Ahora bien, ¿qué quiero decirte de su renuncia a seguir compitiendo? En primer lugar, ¿qué era evidente, mi querido José? Que no tenía posibilidades de competir. Eso se lo dije a ella, en lo privado, se lo dije muchas veces. No niego quién eres y lo que vales, pero el sistema político mexicano, las reglas legales y las circunstancias políticas, no te van a permitir entrar a la competencia real. Por supuesto que es un trabajo digno, encomioso, en favor de la democracia, en favor de los valores y de los principios que nunca se deben perder en el ámbito político, porque a partir de esos valores está todo lo demás. Pero dicho esto, a mí me parece que ahora lo importante, lo trascendente es que ella ciertamente ha dejado a toda su grey, a todas sus seguidoras y sus seguidores para que voten en conciencia. Pero eso no es suficiente. También ella tiene que proyectar una definición. Esa es mi opinión, José. Que ella diga qué es lo que puede ser mejor para México, sin dejarse llevar por los agravios, por las injusticias que se le puedan haber cometido, sin rencores. Que ella te muestre ante un pueblo que está anhelando, reclamando, exigiendo y mereciendo que pueda tener una salida a las grandes tragedias nacionales. Por ello, yo quisiera escuchar a Margarita que dijera, ella, en lo personal, qué cree que es lo que puede ser la salida de México.